El día previo a la noche de Navidad no pudo ser más doloroso para los padres, familiares y amigos de Luis Fernando Moreno Contreras, joven universitario que se convirtió en la segunda víctima mortal del hecho ocurrido el pasado 9 de diciembre, en el que otro estudiante universitario murió y ocho personas más quedaron heridas. Mientras la gente se preparaba para la noche buena, los Moreno Contreras se concentraban en el cementerio central para sepultar a su hijo de 23 años, quien luego de 12 días de debatirse entre la vida y la muerte, esta se impuso dejando un profundo dolor en el alma de los padres del estudiante. Cabe resaltar que el pasado 20 de diciembre fueron capturados tres hombres señalados como responsables del ataque armado, sin embargo, para las autoridades no es claro quién disparó. En ese momento la investigación continúa para poder esclarecer bien el hecho y de esa manera poder certificar quién fue, pero eso ya directamente lo realizan las autoridades competentes. Cientos de personas le dieron el último adiós a Luis Fernando, ceremonia que estuvo acompañada de algunas notas musicales en homenaje al muchacho que partió a la eternidad, entre tanto que la comunidad ocañera pide justicia efectiva.